Vamos a hablar de algo que todos ustedes estaban esperando, amigos, que estaban pidiendo como agua de mayo. Estamos hablando del libro de Enoch. Y vosotros, y ustedes, dirán, ¿y esto qué es? Pues vamos a ver el siguiente vídeo. El libro de Enoch podría decir la verdad. Siempre se nos ha explicado que fue excluido del canon de la Biblia en el siglo IV debido a su inconformidad con otros textos sagrados. Pero ¿alguna vez hemos considerado la otra posibilidad? ¿Y si su eliminación no se debió a una incoherencia, sino más bien al hecho de que contenía una verdad demasiado perturbadora sobre la historia de la humanidad, que las autoridades religiosas de la época no querían revelar? El libro de Enoch cuenta una historia inquietante sobre ángeles rebeldes, llamados justicieros, que desobedecían a Dios. No solo enseñaban a los humanos conocimientos prohibidos como la astrología y la creación de armas devastadoras, sino que iban aún más lejos al involucrarse en actos imperiales de copulación con mujeres humanas. De estas uniones injustas nacieron los nefilim, criaturas medio ángeles, medio humanas. Muchos escépticos califican el libro como falso, pura invención. Pero si observamos cuidadosamente el mundo que nos rodea, la posición del sol y la luna en el cielo, y la distribución actual de los ángeles guardianes según algunas creencias, podríamos preguntarnos si el libro de Enoch no está más cerca de la realidad de lo que pensamos. Después de todo, la verdad perfecta prevalece sobre la ficción. Pues el libro de Enoch, amigos, es un libro que se quitó de las sagradas escrituras y es un libro que podría guardar muchas en verdades, señor David Felipe. Es uno de los libros apócrifos más apasionantes, sobre todo porque la materia evangélica, los libros sagrados, pues sabes que en el comienzo de la era, en el siglo I, siglo II, siglo III, se van descartando dependiendo de qué exégeta, de qué padre de la iglesia decide que se queda afuera, que se queda adentro. El caso es que es muy interesante porque, bueno, los primeros cristianos, es verdad, y tú lo has señalado muy bien, tuvieron gran aprecio por esta obra. El libro de Enoch se puede encontrar en ediciones muy interesantes y desde las epístolas de Judas, de Pedro, de Bernabé, Justino Mártir, estoy hablando del siglo I, Antinágoras, Tatiano, Irineo, el obispo de León, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Lactancio, fijaos la lista de padres de la iglesia, Metodio de Filipo, Minicius Félix, Prisciliano, etc. Llegamos hasta el 385 d.C. lo usaban como si fuese un libro canónico en ese sentido. Hasta el punto de que la iglesia ortodoxa, etíopea, a día de hoy, lo admite dentro de su canón. Los mensajes son muy desconcertantes e inquietantes porque, de alguna forma, este libro de Enoch fue de los que predijeron la llegada del Mesías y especifica el dominio de los elementos mediante, que es un tema que a mí me encanta, la acción de los ángeles, que presiden, fijaos qué bonito, los vientos, el mar, el granizo, la escarcha, el rocío, el relámpago y el trueno, al punto de que explica en el capítulo cuarto fenómenos meteorológicos que estamos viviendo. Fíjate, dice, libro de Enoch, Y otra vez, observad las señales del verano, como en él el sol quema y rescalda. Y entonces, sobre la superficie ardiente de la tierra, buscáis sombra y refugio del ardor del sol, sin encontrar forma de marchar ni por el suelo ni por las rocas a causa del calor. Y la historia es muy bonita, de cómo los hombres perdimos un poco el favor de los dioses, y es que, de Dios, pero había creado estas criaturas suyas, los hijos de los hombres se multiplicaron y nacieron, y esto lo decía el corto que has puesto, el reportaje, nacieron hermosas mujeres. Y cuando los ángeles de Dios, los hijos del cielo, las vieron, se enamoraron de ellas y se dijeron entre ellos, estos ángeles, que eran los Grigori, escojamos esposas de la raza de los hombres y tengamos hijos con ellos. Y la prohibición de Dios era que no debían enamorarse ni interferir en las acciones humanas. Y ahí es la explicación que da el libro de Enoch de muchas cosas que, como dice el reportaje, pues se han venido repitiendo. Pero, sobre todo, yo creo que lo más interesante aquí es qué es el meollo del asunto, es por qué se descarta, quién lo descarta, por qué otros santos padres siguen utilizándolo tiempo después, y simplemente... Claro, qué verdad se esconde y que no quieren que sepamos. Y una cosa muy interesante que es la idea de los vigilantes, esa idea tan bonita de la visión de los vigilantes hacia las acciones de los hombres, que de alguna forma son enviados a la tierra por Dios para vigilar que no nos desmandáramos. Claro, el fruto de esa unión de estos Grigori, estos ángeles, que luego son ángeles caídos, y de los hombres, y esta es una explicación que a mí me encanta, son la mala gente. La gente que se porta mal, la gente extraña, la gente que está zumbada, la gente que le falta dos tornillos. Y esa sería, así a grandes rasgos, la explicación del libro de Enoch, de muchas de las desventuras que estamos padeciendo en este siglo, en este mundo, y forever and ever.